¡Tucá! 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 ¡Ay Chavitín! ¡Luego rego! ¡Y abajo es el 71 nuevecito! Yo siempre he vivido con vida y salud Yo siempre he vivido con vida y salud Pero ahora compay que me cayó el fucú Pero ahora compay que me cayó el fucú Por el grupo ¡Vamos! ¡Vamos a Ale Sabreo! ¡Vamos a Ale Sabreo! ¡Vamos a Ale Sabreo Padre! ¡A la vista Marisán! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Multísimas gracias! ¡Vamos ahí!